La señora Rosamalia Pilarte López, diputada del Congreso Nacional, tiene jurisdicción especial en ese concepto. Ella inscribió, o su equipo diríamos, porque no explicó el PRM quién exactamente lo intentó, pero el PRM emitió una comunicación, un comunicado, donde decía que declinó la posibilidad de que Rosamalia Pilarte López fuera inscrita como candidata para las próximas elecciones, ahora, ahora, ahora. Entonces, lo hace sustentado precisamente en este documento que nosotros estamos mostrando, el PRM, eso fue el fin de semana, dijo, no, señores, vamos a mostrar el documento, por ese documento el PRM decidió no presentarle. Siempre será un desafío todo este tema, ¿no? Rosamalia Pilarte López dice, ha obtenido un ingreso de salarios por valor, miren ahí, dice que ella, en el periodo comprendido desde el 2003 hasta el 2020, ella ha obtenido por concepto de salario 7.411.000 pesos en su condición de empleada del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el Servicio Nacional de Salud de junio del 2003, cuando devengaba como salario la suma de 9.440 pesos mensuales, que posteriormente fue incrementado hasta 36.120, y miren la fecha, eso es 2003, por allá ya se estaban haciendo algunas transacciones. De igual forma, por ser empleada de dos razones sociales, a la que está vinculada Autocrédito Selecto, con ingresos desde abril de 2015 hasta junio de 2018, con un salario inicial de 24.000 pesos mensuales, que posteriormente fue incrementado a 30.000 pesos, y de Servicios de Crédito y Bet, que desde julio de 2018, con un salario de 30.000 pesos mensuales. Para el periodo 2015-2019, registra haber percibido ingresos por intereses por valor de 1.466.000 pesos, y otros ingresos por valor de 213.546.000 pesos. A partir de agosto del 2020, y conforme lo estableciera en su declaración jurada como diputada, la acusada Rosa María Pilar T. López percibía ingresos por dicha función pública en razón de salario nominal de 165.000 pesos, pesos o 175.000 pesos, por gasto de representación, eso es el salario de un diputado, claro, de representación 35.094 pesos, y por dieta 45.000 pesos, y por compensación salarial 87.000 pesos. La acusada Rosa María Pilar T. López, hoy diputada del Congreso Nacional, con fondos de procedencia ilícita, dice ahí, fíjense esto, con fondos de procedencia ilícita, y teniendo pleno conocimiento, integró en la economía dominicana, esencialmente, mediante la colocación en el sistema financiero, la millonaria suma de 4.418 millones de pesos, y tiene ahí una colita, pero dígame esa cola no sirve para nada, no la voy a leer, ustedes están mirando. Principalmente a través de los depósitos sin efectivo que se realizaron a sus cuentas, fondos que no puede justificar, pues ha tenido actividad productiva como odontóloga de profesión, y lo que certifican autoridades como la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos, es que el producto del trabajo formal ilícito refleja ingresos por conceptos de salarios, interés y otros, seguimos hacia adelante, siguiente página, nos vemos señor director, que es con usted que voy, por la suma de 13 millones. Para los años 2017 y 2019, se verifica que por igual se integró en la estructura, dice, aquí da otros nombres, el señor Antonio Román, mensajero, acusado en la jurisdicción ordinaria, que fue una persona que utilizó para presentar físicamente a las discursales bancarias, y ahí hay otro tema. Se comprobó, y seguimos hacia adelante, aquí hay algunos elementos, siga, siga a la siguiente página, siga, y estamos aquí, vámonos a este punto, las cuentas corrientes que se manejó, por ejemplo, una cuenta corriente abierta el día 7 de julio de 1998, que posteriormente fue cerrada el 8 de diciembre del 2009, o sea, del 98 al 2009, a través de esa cuenta bancaria, fueron colocados, principalmente mediante depósitos en efectivo en el sistema financiero, la suma de 2.049 millones, 2.049 millones, son sumas muy fabulosas, y se otorgó poder de firma y condición de custodia a los señores, y ahí dice Miguel Arturo López Florencio, su esposo Inmarcia Altagracia Pilar T. López, su hermana. De igual forma, dice, aperturó varios productos en una entidad de intermediación financiera, que se utilizaron en el desarrollo de amplio circuito de lavado de activos, con la finalidad, dice, de ocultar estos bienes, el día 22 de septiembre del 2008, y a través de este producto, principalmente mediante depósitos en efectivo, logró colocar, y es que a mí la palabra logró, como que es la persona que lo logra, el sistema opera, cuando nosotros hacemos una transacción, usted va a salir del país con más de 10 mil dólares y le paran, cuando usted deposita, aquí se pre-cuestionan mucho los controles que se hacen aquí, caramba, porque claro, logró, pero cualquiera lo puede pretender, ella es una persona, habrá miles que lo intentarán, el sistema debe funcionar, dice, logró colocar en el sistema financiero nacional la suma, oigan, miren esto, desde el 2008, que fue que se abrió la cuenta, la suma otra vez, esta es la siguiente, 2.044 millones, no le leo la colita de 936.000, que eso no sirve para nada, 2.044 millones, estamos hablando de más de 4.000, de ahí es que sale la cifra que ustedes ven, que los periódicos titulan, manejo más de 4.000 millones, son dos cuentas, 2.000 y pico de millones en una y 2.000 y pico de millones en otra, en el sistema legal, financiero, bueno, donde debe operar cuando hay una transacción, cuando usted le pone tres cheles y usted gana 2.5, lo llaman, oye, pusiste medio cheles de más, ¿dónde lo sacaste? En fecha 26 de 2012, dice, otorga un poder especial a la señora Francia Pilar T. López, aquí está, sigamos hacia adelante, por favor, y entonces para el 2014, aquí seguimos, ahí tiene lo que tiene, vamos a seguir un poquito más adelante, señor director, los certificados financieros, seguimos, no son muy altos, seguimos, y es lo que está mostrando, siempre hemos mostrado los expedientes acá, todos los expedientes, este es uno de ellos, y ahí está, sigue hacia adelante, sigue. Hay un aspecto, aquí están los testaferros, los que sigan hacia adelante, los vehículos, por ejemplo, ahí dice que ella solo tiene dos vehículos registrados, siga, esta característica es muy usual, ¿qué decía ahí? Un poquito más arriba, ajá, en esta característica, más, más, ahí, es muy usual, dice, y que, en este caso, cuando se hizo, en el allanamiento, realizado la vivienda, el día 29 de julio de 2020, fueron ocupados varios vehículos, que estaban usufructuando, así como familia, dice, miembro del núcleo familiar, y dice, de las características de esta organización, es que los mismos no figuran a nombre, de las personas, dicen, es adquirir cantidad de bienes muebles, inmuebles, cuyo uso sufructuado y disposición, no figuran en los registros, a nombre de esta persona, como es el caso, de tres vehículos, que fueron ocupados, en la residencia, en fecha 29 de junio del 2020, y ahí están los tipos de vehículos, la gente que entiende de vehículos, y sabe, un poquito más adelante, los caballeros, y las damas, que saben de vehículos, ahí están los vehículos que fueron, y dice, estos vehículos distintos, a los que se encuentran a su nombre, no se registran a nombre, de ninguno de los miembros, del núcleo familiar, es decir, que esos vehículos, estaban al margen, se adquirieron múltiples inmuebles, y hay uno, vamos a seguir más, más adelante, porque son varias pausas, creo que tengo todavía, una más, pero ahí, nos detenemos ahí, señor director, para observar otros, otros aspectos, de este documento, nosotros, así como vimos, los documentos aquí, del caso Pulpo, hemos visto los documentos, del caso Medusa, hemos visto los documentos, ahora, vimos los documentos, de Calamar, estamos, vimos los documentos, residen, ahora, vimos los documentos, de la operación, que se hizo, para el tema, del borrado de fichas, y bueno, este es un documento esencial, pero sobre todo, no es un documento, de una persona, ni siquiera de una estructura, es un documento, que nos habla, del sistema, porque un poquito más adelante, dice que se hicieron, más de mil alertas, mil alertas, más de mil alertas, mil alertas, de transacciones, ninguna de esas alertas, por supuesto, funcionó, entonces, porque no es la responsabilidad, nada más, de que una persona, vaya y ponga, como los partidos, también, que saben y demás, según un interrogatorio, que he visto, que han publicado hoy, dicen que ella toma distancia, y dice que ella confiaba, y simplemente, si su esposo le da un documento, y ya firmaba, habría que ver, no me he encontrado todavía, con esta parte del interrogatorio, pero, sí que lo refiere, la prensa matutina hoy, vamos a ir a una pausa, señor director, y estamos regresando, de una vez,